Al parecer, hay ruptura entre la empresa Coconud Corp y el gobierno Rama Criol en la firma del convenio para desarrollar el proyecto de coco que sería ejecutado en tierras comunales. Cuando hay un acuerdo, el acuerdo tiene que incluir las dos partes. Y los dos fueron firmantes, la empresa Coconud Corp y el gobierno territorial Rama. Entonces, de una sola parte no se puede anular un proceso. Es un proceso que va a requerir otras intervenciones. Cuando firma un acuerdo, ese acuerdo tiene que desbaratarlo, tiene que ser de ambas partes y con un proceso. Hay un protocolo que tiene que seguir para hacer semejante cosa. La empresa nos mandó un documento diciendo que se quieren rescindir del contrato. Que ellos ya se rescindieron del contrato. Pero eso no se puede hacer porque eso no se hace así nomás. Según el convenio, lo que tiene que pasar es que tenemos que reunirnos nosotros, GPRK, junto con la empresa Coconud Corp para discutir cuál es el problema y por qué no se puede avanzar con el proyecto y a ver qué es lo que está pasando para ver si se puede rescindir del contrato. Y eso hasta la vez no se ha hecho. El acuerdo era, como no tenemos recursos financieros ahorita, lo que vamos a hacer es que el proyecto iba a pagar el 100% y después de ya tener todo trabajando, en vez de pagarnos a nosotros por el año que viene o los dos años, ahí se reembolsa lo que es el 50% lo que estarían pagando ellos por nosotros. Pero nosotros tenemos que entrar a hazañar las áreas. Lo cual, se supone que eso iba a pasar porque incluso llegamos como GPRK y empresa a las Carmelitas a llamar reuniones a los mestizos que estaban ahí para explicarles el proyecto y para buscar la mejor manera para poder conseguir lo que son las 15.000 hectáreas.